Mira, lo típico que yo hago para decir y para revertir y explicar cómo es el patrimonio es la pelotita. Supongamos que aquí están todas las cosas. Aquí van a estar las cuatro casas que tenía Nicanor, el terreno que tenía en no sé dónde. Los derechos. Los derechos que tiene, ciertos sobreobras. Todo está aquí. De todos los bienes de una persona, la mitad de esos bienes, este de acá, la ley le obliga a entregarlo solo y exclusivamente a ciertas personas. ¿Quiénes? A los hijos. Sus asignatarios forzosos, que son los hijos, que en realidad la ley dice descendientes, porque pueden ser los hijos representados por los nietos o por los bisnietos, sucesivamente. El cónyuge y a quien se deba alimentos forzosos. Esos tienen que estar acá. En el caso que estamos viendo, aquí debieran estar todos los hijos. Entonces, el 50% se divide entre todos los hijos. En el caso de Nicanor, seis hijos. ¿La mitad de su herencia? Todo. Todo por igual. La otra mitad de la herencia de cualquier persona es lo que se llama la cuarta... De mejoras. De mejoras. ¿Qué es? Y la cuarta de libre... Disposición. Disposición. La cuarta de mejoras, tal como su nombre lo dice y para que no se les olvide nunca, mejora la situación de cualquiera de los que están a este lado. Claro. No de alguien que no sea sanguíneo. No, puede ser, tiene que ser sanguíneo porque es de cualquiera, excepto la cónyuge que no es sanguíneo. Tiene que ser a esto, no puede ser a nadie más. ¿Puede ser solo de uno? Buena pregunta. Gracias, Carmen Gloria. Puede ser solo a uno, o a dos, o a los tres. Puedo darle la mayor parte de la cuarta de mejora a mis hijos, un pedacito de la cuarta de mejora a mi cónyuge, etc. O sea, por culpa de la cuarta de mejora se producen los conflictos. Y la de libre disposición. Y la cuarta de libre disposición, esa sí se la puedo dejar a quien se me ocurra. A la teletón, al hogar de Cristo, a mi misma, siquiera me la deja. A un amigo. A un amigo, a una mascota. A la amante, también se la han dejado. ¿Qué pasa en el caso del 50% que no es, perdón, el nombre, la parte de ella, el 50% es que no es obligatorio. Perdón. Y uno no tiene hijos, ¿se puede ir al padre? Es que no, la legítima y rigurosa tiene que ser solo a estos herederos que pueden actuar personalmente o representados. Ahora, si tú no tienes hijos, y quiere decir que no tienes ninguno de estos herederos forzosos, tú puedes, toda la herencia, dejársela a quien tú quieras. Ahora, si tú no tienes hijos, tu padre es heredero forzoso. Ya a él le corresponde esta mitad. Sería los padres. Y cuando uno habla de desheredar, uno puede desheredar y... ¡Qué buena pregunta! Porque... Hay un caso muy emblemático que salió recién, no sé si lo han visto, seguramente la gente en su casa la ha escuchado, sale en la prensa, de un famoso actor francés que falleció hace poco y dejó a todos sus hijos desheredados. Y dejó toda su fortuna a su mujer. ¡Qué miedo, ¿no? Ya, sí. Vienen las últimas noticias ahí, miren. Ya, a ver, la vamos a reír. Continúa, Carmen. Ya, pero yo la hubo. ¿Qué pasa con eso en Chile? En Chile, lo primero que debemos entender, que están estas, que se llaman asignaciones forzosas, que yo no puedo dejarlas sin entregar a mis hijos, a la cónyuge, yo tengo que dejarles la mitad de la herencia. Si yo no lo hago, un tribunal puede reformar este testamento o solicitar la petición de herencia y dar lo que corresponde a estas personas. ¿Pero yo podría dejarlas sin herencia? Sí podría dejarlas sin herencia. A través de las causales de desheredamiento. ¿Y cuáles son? O sea que cuando mi mamá me amenazaba, ¿era verdad? Te voy a desheredar. Eso cuando dicen, te voy a desheredar. Como lo hizo el cantante francés. Bueno, las causales de desheredamiento son bien expresas en nuestra ley. Y en general, nuestro Código Civil dice que da causal para desheredar a quien comete injuria atroz. Entonces uno dice, ¿qué es injuria atroz? Cuando uno es indigno de suceder, dice el Código. ¿Y qué es indigno de suceder? Ahí llegamos al artículo 968 del Código Civil que establece, por ejemplo, que es indigno, yo digo por ejemplo, por el Código de las Heraboras de Forma Taxativa. Por ejemplo, intentar matar a la persona a la que pretende estestar. Ah, bueno. Sí, pues eso es más que indigno. Ahora no basta con mis dichos. Yo tengo que demostrar esto en un tribunal. Tiene que haber habido una condena en contra. Ese señor desheredado. Perfecto. Atentar contra mi persona que pretende heredarme, contra mi hijo, o contra mi cónyuge, o contra los bienes que nosotros poseemos. También desheredado. A Pilar Pérez la podrían haber desheredada. Está desheredada todo el rato. Está desheredada, pedía. Ocultar el testamento. Falleció alguien y yo escondo el testamento porque el testamento no me beneficia. Y después por ahí se enteran de que yo tenía el testamento escondido. Causal de desheredadamiento para mí.